Yo soy mellero y de suerte estoy orgulloso, allá nunca me quejo, en mi pueblo yo sí gozo. Con pueblanos y con pueblanas del municipio de Mella, te invitamos a nuestro encuentro de melleros que realizaremos en el distrito municipal de San Luis, en Santo Domingo Este, el 25 de agosto del año en curso. Lugar de esta actividad será en el Cotorreo Splash, iniciando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Dicha actividad tiene el propósito de mantener la unidad de nuestros compoblanos. Allí nos abrazaremos, contaremos cuentos e historias, anécdotas de nuestras raíces. Con este encuentro, le dejaremos legados a nuestros jóvenes de prevalecer en la unidad, el amor y respeto para desarrollar nuestra comunidad. Comité Organizador Magdalena Gómez Evelyn Mancebo Fátima Félix Mancebo María Anilia Sena Melleros y Melleras ¡No fartes! Recuerda, este 25 de agosto Yo soy mellero y de suerte orgulloso, allá nunca me quejo, en mi pueblo yo sí gozo. Orgulloso de mi tierra, gente trabajadora que a los trabajos se aferra. Todo el tiempo preparado con los guantes para la guerra, con el balón implantado, con más rayas que una cebra. Coro es vela alegre, nieve el aburrío, no se busca problemas pero no barajan lío. Hermoso es el ambiente como belleza en los ríos, y no hace falta comida en ninguno de los bojillos. Aquí todos nos conocemos, siendo coros siempre andamos, padecemos...